Es el que me va a adquirir Claro, loco, porque la pantalla me está más chiquita, entonces no es que yo tenga como 20 viewers, ¿no? Muy bien Dice 20, ese es tu logro mío, 20 viewers Yache, loco, este tipo nos mete un coco de 3 Mio, necesito dos pedazos de cuidar, ¿viste? ¿Por qué me sacan a LeBron? Cuenta cansado, mio Dike Fao Dike Fao Oh, aquí no se bota la pelota No, 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 es porque le sale ese tipo, loco no se bota la pelota jajajajajajaja Te prestebo... la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota y quienes comodrán pero que es todo lo que mira diga atrás más y vale está bien está bien porque yo como importa fallando de tesoro y no pero eso de espalda la mente hablador eso lo voy a hacer yo ahorita en la cancha di que ya estamos en la cancha hoy si loco si loco que ya te dejo con nosotros y que verde 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 no ya perdí de que loco se la dejo quitar de caos kuzma bien belísimo perfecto mira el otro ay esto gol si fuera el que paga no hay la mente ok ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Que lo meten! ¡Dame un tiempo! Vamos a ver que tú me quites el juego Tienes que pedir tiempo cabezón Pero estoy tratando de pedir tiempo Pero la gente no se sacó La gente no salió como quiera Dale a doble panel Panel No es lo mismo No, no Tú pido El panel El panel de Dior Compadre, dale Yo quiero poner mi gente Por eso, dale Sácalo Quítalo de pausa Y dale dos veces El cuadrito grande Pero espérate Ahora van a entrar No, no me sale Aguántate Cabezón Oh sí Es verdad Ya, dale Muévete Espérate Oye Lebro no ha fallado Un tiro libre Hoy Cállate Es así Yo te salo el tiro Espérate Espérate Que ahorita me sale El jugador Está loco Oye El mig Que está aquí Ok Llegó Lebron Está todo Gracias Dios Dios mío Dios mío No ha fallado No ha fallo Oye Manin, me jejeje, me donqueo encima de los cinco jugadores. Sí. No, huevón. No, huevón. ¡Loco, ese tipo sí coge rebote! Atenta al chiste, tiene como 25 puntos. ¡Loco, ese tipo sí coge rebote, loco, así! No me saques la gente, espérate. Yo voy a activar la sustitución. no me van a sacar me va a saquear me va a saquear me va a saquear no! y otra medica y dice que la coja y la mete y hace lo que él quiera conmigo está bien y lebron james don que encima de 5 jugadores no cabezón ea que paso no fui de tu yo si dale para atrás que tú hiciste muchacho te voy a caer un 5 jugadores me piace loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo no le hice nada al juego compad yo no le hice nada al juego compad es la mente toda di que di que es más duro que el lebrón que me dura tuve que el lebrón el grandote no lebrón no mete venga tu dijiste algo mi hijo ajá pero es que tu crees que el lebrón es quien está bien el lebrón está bien está bien papá dios mira 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 tu ves no va a jugar no vale no vale no me debo una alita Chau.